El día de ayer salió publicado en todos los medios y ya está funcionando con una receptividad maravillosa el censo laboral para que todos los empleados de la provincia de Chubut, de la administración pública centralizada y descentralizada de Chubut, actualicen y completen su legajo personal a los efectos de comenzar a tener una administración centralizada de todo el capital humano de la provincia. ¿Qué significa chicanos el cinturón? Ahí sí vamos a ser implacables en el control de todo aquello que no se necesite. Entonces, comenzamos ahora con un gran censo para saber concretamente qué es lo que hace cada empleado de la provincia. Cada empleado tiene la posibilidad de él mismo actualizar su legajo personal con su categoría laboral, con su remuneración, con el área donde dependes y cuál es su calidad de contratado, planta permanente, planta transitoria y fundamentalmente explicar en ese legajo qué es lo que hace todos los días. A partir de estos datos comenzaremos con una segunda etapa que es comenzar a controlar la remuneración de cada agente a los efectos de comenzar a hacer un relevamiento de cuáles son las necesidades funcionales de cada trabajador. Hay un enorme despilfarro en horas extras, un enorme despilfarro en las denominadas horas cátedra, un enorme despilfarro en licencias médicas, hay enormes despilfarros que tenemos que comenzar entre todos y fundamentalmente con la colaboración de los sindicatos y la colaboración de los propios trabajadores que ajustan. ¿Qué pasa si un trabajador de la administración pública, cualquiera sea su condición, no se inscribe en ese censo? ¿Cuál es, digamos, la contrapartida? No va a cobrar sueldo. Hasta que no complete toda su documentación, no va a cobrar sueldo. ¿Por qué? Porque solamente vamos a pagarle el sueldo a aquel que cumpla y lo tengamos relevado en esa nueva función. Gracias por ver el video.